Y bueno, lo prometido es deuda, ya tenemos aquí a nuestros invitados del día de hoy. Él es Andrés Durán, actor Joan Curi, y Ramiro Piñón. Ellos son parte del elenco de la serie digital, ¿cierto? Sí. Que se llama Con Lugar, que es un tanto revolucionaria, digamos. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntenme, por favor, de este gran fenómeno, porque tengo entendido que ninguno de ustedes esperaba este éxito para Con Lugar. Platícame un poquito, Andrés. No, la verdad es un proyecto independiente. Surgió de los directores Somari y Sabdiel, que son directores de San Luis Potosí, y formaron un proyecto y era independiente. Y cuando vieron que iba a ser un parteaguas en las redes sociales y en la comunidad, justo porque creo que es de las primeras series gay, que abarcan un formato de serie. Entonces, la verdad que impresionó mucho al público y la verdad que nosotros súper contentos. Porque no pensábamos que iba a tener esta proyección. Oye, impresionó mucho al público y creo que también a ustedes, ¿no? Como actores, es así de, ok, tienes un casting, perfecto, ahí voy. Y de repente te mando a la escena, la Lessie. Ay, hijo. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Sí, estuvo fuerte. En mi caso también me mandaron así las escenas y yo estaba... Sobre todo las de él. ¿Sí? Sí, las de él. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, pues, bueno, yo también estaba estudiando, entonces un día me llega el casting, me mandan las escenas y dije, ok. Entonces, pues, dije, pues, a ver qué. Yo no tenía, no había hecho creo que nada antes, fue mi primer trabajo. Entonces, dije, ok. Y fui al casting, no sé qué. Dije, pues, a ver qué pasa. Y que me quedo. Dije, ok. No conozco a nadie. Bueno, conocí a Andrés de la misma escuela, estudiamos juntos. Ok. Y ya entramos y me acuerdo que se subió el primer capítulo y en la noche yo iba viendo y de que tenía de que 10 mil vistas, luego 20 mil. Y dije, wow, así. Claro. Y es que realmente es un tema que está muy, es muy actual, ¿no? Es un tema que realmente ya se está librando, gracias a Dios, qué bueno que es así. Y me parece maravilloso que lo estemos plasmando en una serie digital, ¿no? Bueno, justo, así como lo comentas, es algo que se necesitaba. Omar y Zabdiel, los creadores, ellos comentan que empezaron el proyecto con lugar porque ellos pensaban que a su edad les hubiera gustado tener contenido así para ver en español, mexicano, algo con lo que ellos se pudieron identificar. Y por eso fue que a raíz de esos pensamientos ellos decidieron crear la serie y pues claro que es algo que es súper vigente porque la gente necesita, necesita tener visibilidad en la comunidad. ¿Cómo han sido los comentarios en redes sociales? ¿Cómo ha sido el impacto que ha tenido, en este caso, en la plataforma digital en la que lo estamos viendo? Pues creo que hay comentarios de todo, pero creo que en su mayoría son positivos. Creo que es un proyecto que es la voz de muchos mexicanos. Entonces, lo que más me ha impresionado es los comentarios que te dicen, oye, gracias a la serie salí del clóset con mi mamá. Es un diario de vida, realmente es una serie que retoma problemas que están pasando el día de hoy, como homofóbicos. Y no solo eso, también al final es hablar del amor y es universal. Y justamente es el discurso que queremos dar, que el amor es algo que te pasa como a ti, como a mí, no importa tu identidad sexual. Y creo que eso es magnífico. Entonces, todos los comentarios que hemos recibido, la mayoría son positivos. Y ser uno mismo, ¿no? Que creo que eso también es algo súper importante y es un proceso que viven en estas situaciones. ¿Y a ustedes cómo les gusta que se refleje todo esto al público? Pues yo creo que sí es una satisfacción, como dice Andrés, muy grande esta de leer comentarios que, pues a final... Eso es a mí personalmente lo que más me motiva, el saber que hice algo para ficción, algo que realmente se quedó en una persona y que realmente trascendió. O sea, que no se quedó en una cosa de, ah, vi la tele y tal, ¿sabes? Sino que realmente... Y que te vas a acordar, porque son cosas muy bonitas. Y también, bueno, Jerry también no nos pudo acompañar, Sheila. Pero, pues, este es un equipo muy, muy padre y... Es que aparte se vuelve una familia, ¿no? Se vuelve una hermandad por completo. Se conocen, yo creo, que a la perfección. Y qué mejor, porque, bueno, estar en una serie, en un proyecto así, está increíble. Y aparte, que están compartiendo tanta intimidad, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Compartir tanto. Pues mira, ya estoy harto. ¿Estoy harto de ustedes? No, la verdad es que sí, nos volvimos como muy unidos todos nosotros. Yo llegué también sin conocer a nadie, a la serie. ¿De tus primeros proyectos también? Sí, también. Yo había hecho más bien teatro, mucho teatro. Cuando me gradué hice mucho teatro. Y con lugar fue como lo primero que hice en formato video, serie, televisión, por llamarlo de alguna manera. Y también llegar a esto fue como, pues sí, hacerse de una familia chiquita. Y es raro, porque son tus amigos y luego los tienes que besar. Entonces, es como raro porque ya... A ver, ¿cómo viven eso? O sea, yo sé, obviamente no es tan bien ni mal y da igual, ¿no? Es lo mismo. Pero realmente sí es algo que creo que tenemos bastante marcado, ¿no? Y es complicado. Totalmente. Bueno, uno hay que pensar que es ficción, que nada de esto es real. Y la otra es que son tus amigos y, por ejemplo, la segunda temporada que ya nos llevamos muy bien, leímos las escenas y era como, beso, vas a tener aquí una escena de cama con tu mejor amigo y todo. Entonces, ya llega la hora y es muy, muy raro. Es como de... Sobre todo para Jerry y Andrés, que son los que tienen ahí como en cuenta. Claro, que son la pareja. Entre nosotros no pasa nada, pero entre ellos... Sí, es la pareja. Pasa mucho. Pero también está padre porque hay más confianza. Entonces, ya le puedes decir, oye, hazte para allá, ¿no? Oye, quítate. Quítate. Ya acabó la escena, ya dijeron corte. Claro, sí. Ya hazte para allá y le dan una malgada. Oigan, chicos, entonces, dos temporadas con un gran éxito. Qué mejor, qué maravilla. Felicidades nuevamente. Gracias. Y me estaban platicando ahí un detallito nuevo. A ver, cuéntenme. Bueno. Vale, vale, vale. Bueno. Que justamente hoy, en la noche, se estrena un episodio especial que es como conmemorativo del mes de junio. Es el mes del orgullo gay. Right. El orgullo LGBT. Y esta noche vamos a estrenar nuestro episodio especial en YouTube también y vamos a tener ahí un eventito y todo. ¿A qué hora va a ser? A las nueve, parece que lo publican en YouTube. Es que este es un parteaguas para comenzar el siguiente proyecto que es la serie, darle un formato más cinematográfico, entonces terminaría en una película. Buenísimo. Entonces, estamos muy contentos por eso. Entonces, aquí cierran, como este capítulo cierra varias historias, entonces, para encaminar la serie que se convierte en una película. Buenísimo, chicos. Bueno, pues muchísimas felicidades. Gracias. No se lo pueden perder. Hoy, nueve de la noche, el estreno de este capítulo especial. Y rápido, antes de irnos, si pudieran describir en una palabra la serie de ¿Cuál sería? Sorprendente. Honestidad. Igualdad. Perfecto. Así que ya lo saben, no pierdan de vista a esos chicos que vienen con todo. Y por supuesto, la serie con lugar. Continuamos aquí en El Heraldo Magazine. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.